Y aquí para probar vamos a hacer alert exención y vamos a lanzar nuestro programa, le ponemos un sueldo de 25.000, una situación 1, un número de hijos 1 y la exención tiene que ser 15.947, situación es 1 y el número de hijos es 1, es esto. Vale, está funcionando, podemos quitar este alert y seguir.